¡Gracias! Esta parte es vuestra Y tu voz pausa Y tu voz pausa Hoy has vencido la llanada Con todo en la puerta Las luces apagadas ¿Qué? Y la llanada Cuando nos pasamos la electricidad De tu odio en mi espalda Cuando estás devorada No hay miedo a la muscula Cuando no temamos a lo que vendrá Y bajemos la escala Cuando tiene una estona Entonces en vivo a escuchar Y sueño con estar Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Y tu voz pausa Hoy has vencido la llamada ¿Con qué? ¿Con qué? Con todo en la puerta Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Y la cierna salienta Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Cuando tiene una estona Y la cierna salienta 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 Gracias.